Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a la segunda parte de Sonic Colors de Wii, gente. Le gustó mucho la primera parte y eso me puso muy contento. Hubo bastantes views, pero hubo algunos comentarios también hablando de la canción del inicio, que es un muy lindo tema, la verdad. Y hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se preguntarán. Bueno, vamos a terminar Tropical Resort, que es esta área de acá. Le quedan dos actos, creo. Este que es el 6 y el de ahí a la derecha, que está en negro, pero supongo que será el 7 y último. Y la idea sería, bastante ambiciosa, terminar o por lo menos llegar muy lejos en el siguiente mapa. Entre escenas, jefes y cualquier cosa que pueda aparecer, veremos qué pasa. Capaz me quede medio largo el video, pero bueno, la idea de hoy es sí, progresar bastante. Porque la verdad es que de no ser por el error que cometí en la primera parte, donde digamos que, bueno, mira, acá ya morí, así que ya arrancamos medio mal. De no ser por ese error que cometí en la primera parte, mientras tanto acá sigo muriendo, seguramente ya hubiéramos terminado Tropical Resort, pero bueno. Bueno, en fin, acá estamos otra vez, estoy agarrando los rings rojos, obviamente no se esperen un rango S ni nada, porque no lo voy a tener. Mira ya, tres rings rojos acá básicamente regalados, aunque ven acá, por ejemplo, aprovecho que sin querer me moví a este lugar para mostrarles que acá hay una, digamos, una cosa violeta, una nave violeta, que no puedo tocar, porque es un Wisp al que básicamente todavía no accedí. Y para sacar rango S, para encontrar un montón de los rings rojos incluso, hace falta tener a varios tipos de Wisp, que son esos alienígenas, que bueno, le dan a Sonic, pero por Dios, estas plataformas, que le dan a Sonic distintas habilidades. Así que nada. Ay, pero bueno, ahí la cae un poco yo, eh. Estoy en emulador, vuelvo a aclarar, así que los controles no son lo más idóneos posible, porque más, estoy jugando esto con un control de Play 4, por más de que le ventile, dije al emulador que era un emulador, que era un control de Gamecube, ¿no? Mamita quería, pero bueno, ya está. De todas formas, se termina el nivel acá, así que me sorprende esto, la verdad, eh. Niveles que son demasiado cortos. Ahora que me acuerdo, es algo que yo había escuchado hace un tiempo sobre este... Mamita querida, pero lo que está costando hacer estos saltos, eh. A ver, es algo que yo había escuchado de este juego, eh, pero... Me sorprende que ya estén incluso en el primer mundo. En la primera zona. Ahí está. Al fin, boludo, por Dios, no puedo... Tengo que mejorar un poquito, eh. Mirá que yo anduve practicando algo. Es más, modifiqué un poco los controles. Ustedes quizá no se den cuenta, pero yo ahora el boost lo hago con el R2 y no con el cuadrado. Que es básicamente como lo hacía en Sonic Generations, no con el R2, si no me equivoco. Igual ya pasaron como 7 años de la última vez que lo jugué. Pero era así. A ver, escena. Los aliens que serán los Wispy, imagino. Bueno. Ven acá, tenemos un caso en donde ven que Eggman le responde sarcásticamente. No, no quiero que me traigan robots, quiero que me traigan hamburguesa. Y acá los robots se la creen. Se supone que creérsela debería ser lo más gracioso. Para mí no. Para mí ya funcionaba bien con que Eggman simplemente haga el chiste y los robots se den cuenta de que era sarcasmo. Esto lo digo como pequeña apreciación de lo que uno puede ver de los diálogos de este juego y de lo que espero que no pase. De que sea algo demasiado infantil. Mira, acá llegó el pati. ¿Quién te llamas a nada? ¿Han? Él quiere decir que ya el boss dijo que nada me va a impedir y Sonic aquí va a impedirlo. Es como si el boss llamaba a Sonic a nada. ¡Muy bien! Pensaba que nadie se lo conseguiría. Bien. Estás tan inteligente, ¿por qué te cuidas de esta mierda? ¡Lluya al chico grande! Al menos sé que él no lo hará. ¡Hasta la bye bye, chico! ¡Hasta la bye bye! Y este, mira, primer jefe del juego. Ok. Vamos a ver. Manos a la obra. Obviamente estos robots, Q-Bot y Orbot, no pueden hacer un carajo por sí mismos. Y bueno, nos despedimos ya de sus líneas de... Líneas hechas para gente de 5 años y vamos a jugar. A ver. ¿Cómo será esto? ¿Homey Attack? Bueno, ya está. Menos de 5 segundos le hice daño. Otra vez. Mira, hay un... Acá hay un Wisp que puedo agarrar y que está dando vueltas. ¡Upa! ¡Upa, para! Pero... Que te la gaso, ¿qué onda? A ver. Acá, que le estoy dando golpes con Tilmos, ¿o qué onda? No, Sonic está acá. La había perdido de vista. Se está destrozando. Y acá volvió la normalidad. Bueno. Disculpenme, gente. No tengo una PC de recursos muy altos. Pero básicamente como la espectacularidad, si se quiere, del jefe un poco se cagó. Pero nada, espero que sepan disculpar. Aprecen la... La... El nivel de humildad que hay en este canal, ¿no? Tampoco que soy tan humilde, no me quiera ser el... El pobretón, pero... No tengo la Wii, gente. Le estoy emulando en Dolphin. Bueno, primer jefe. Medio insulso y fácil, la verdad. Pero ya le ganamos. Sí, pinta que tiene de todo, la verdad. Y esto, ¿qué hace Tails? Código binario. No sé por qué puede leerlo solo Tails, justamente. Pero bueno. Parlanchín. Sí, parece que lo trabujo como el culo. Bueno, Sonic rompe la cuarta pared. Creo que es la primera vez que lo veo romper la cuarta pared directamente, ¿no? En todo lo que yo jugué. Va bueno, no. En Sonic CD ya lo había hecho. A ver, espero que el mapa que haya visto Sonic no sea el mismo que vi yo. Que aparece al principio del juego por el cual me confundí, perdí media hora en los niveles tutoriales, ¿eh? Y que si vio eso, que Sonic no sea tan tonto como yo. Robots descapotables. Y esto que será como una conexión entre Tropical Resort y a donde vamos a ir ahora, supongo. Bueno, más o menos sí. Ok, mira. ¿A cuál vamos? A... Mira, voy a ir a este. A este planeta que parece que tiene como una crema o algo así encima. Solamente no hay que ir a esta. A este no hay que volver nunca, ¿eh? Esos niveles tutoriales pero ni con un palo. Opa. Nivel de comidita. A ver. Acto 1. Sweet Mountain. Montaña dulce. A ver. Esta música bien uplifting. Y a empezar. Con una sección bien 3D. A ver. Uy, Sonic te la diste en la cara contra la pared. Casi muero ahí pero no. Me salvó el Fuming Attack. Ay, no. Qué malas son estas secciones. A ver. Acá se puede usar un Whisp. Ahí está. ¿Vieron? Este es el poder de este Whisp. Opa. Tremendo combo. Exactamente. Alto combo. Ahí está. Vamos a seguir. Esto no sé qué será. Ah, bueno. Es para que Sonic. Como que derrape usando las manos básicamente. Es un movimiento que se lo vi pero. Nunca. Pero digo. Nunca jugué a Sonic Colors. Así que. Es como la primera vez que lo hago básicamente. A ver. Más Whisp. Pero. Estas plataformas. Ok. Pensé. Por algún motivo que había espinas acá. Pero no lo hago. Y ya vale. Otro Whisp. Mirá. Este es el de Rocket. ¿Puede ser? Ya veremos. Ya veremos. Ok. Nos subimos acá a los Railes. Y ya quiero ver qué es lo que hace este Whisp amarillo. Yo me acuerdo de un Whisp en el. En Sonic Generations. En el nivel Planet Whisp. Justamente. Amarillo que vos lo usabas y te decía algo. Rocket. Y rompió un montón de bloques. Imagino que este será para lo mismo. Pero bueno. Acá cambiamos de Whisp. Volvimos al de Laser. Y mira esta Dawn. Esta. Esta Dawn gigante. Linda estética la de este nivel. ¿Qué es lo que hace esto? Que no me pegue esto. Me pegó, obviamente. El Rocket ya veremos para qué sirve. A ver. Ah, bueno. Bueno, directamente lo malgasté. Y acá me subí a un resorte de Eggman. Vamos bien, eh. Upa. Perdonen. Perdonen ahí un poco el lag, eh. Agarro este ring así rojo. Si es que me deja pasar el juego. Y ahí avanzamos. Ahí están. Nos subimos a Torrales. Este para hacer movimientos especiales. Y esquivar el cohete. Buen uso. Uso inteligente. Y vamos acá. Que esto no me pegue. Yo supongo que la idea. A ver. En estas secciones. En secciones como esta. Yo supongo que la idea. Es un poquito usar el turbo. Y no sé si desplazarse entre las plataformas. Pero tienen bastante espacio entre ellas. No son como reles a los que Sonic directamente puede pasar de un lado a otro tan simplemente. Así que disculpen ahí esa falta de habilidad. Pero bueno. Primer acto de Street Mountain completado. Y estos Wispac amarillos. Ok. Se esparcen a todo el resto de niveles. Pero eso lo veremos en todo caso más tarde. Cuando vayamos por los rangos esos en cada nivel. Ahora vamos al acto 2 de Street Mountain. ¿Qué es lo que espera ahora en este nivel tan delicioso? Ok. Una zona para desplazarse. Que acá en el emulador es bastante incómodo. Porque no me queda otra que hacerlo con el... Digamos con el... Con la palanca izquierda. Es mucho más cómodo hacerlo con el R1 o R2. Pero guay que se yo. Estoy jugando en el emulador. Estas son las consecuencias también. Es lo que pasa por no querer pagar el Colors Ultimate. Pero ya está. Y acá vamos. Noto la diferencia... Noto algunas diferencias ya bastante grandes con... Con Sonic Generations. Porque... Ufa. Iba a estornudar. Pero bueno. Me lo aguanté. Me lo aguanté por ustedes. Porque no quiero que se pierdan los comentarios de este gran gameplay. Evidentemente. A ver. Estos robots aparecieron solamente para que lo mate o qué onda. Sí. Había que matarlos y... Agarrar esa manija. Bueno. Ahí va esto. ¿En qué estaba diciendo? Ah, sí. Mira. El Wisp este. El amarillo. A ver. Quiero saber para qué sirve. Eso quiero saber. Con eso ya estoy hecho en este nivel. Me acuerdo ahora algunos niveles de Tropical Resort donde te pedían que uses el Wisp amarillo. Pero claramente yo ahí no lo tenía. Mira. Wisp del Turbo. Este lo tengo que agarrar. Obviamente. Y el Turbo lo voy a usar básicamente siempre que lo tenga a disposición. Lo voy a usar seguramente. Ya les digo. Nos comimos un ring así estrella roja. O ring rojo como mierda sea. Pero ya fue. No vamos a volver. Hoy quiero avanzar. Y listo. Ya avanzamos. Completamos el segundo nivel. No sé cuánto llevaremos de grabación. Pero... Por ahora estamos avanzando. Aparte estos son niveles sin jefe. ¿Escena ahora? Me juega que sí. No. Mirá. Mirá. Sonic ahora está en una montanita que tiene Oreos por ahí. Mientras están los cafés ahí dando vuelta. Qué delicia. Aunque yo no soy muy cafetero. En realidad no soy nada cafetero. Les confieso. Pero eran galletitas mamita querida. Y Sweet Mountain. Bueno. Ya. No sé si se acordarán que yo en el acto pasado estaba por decirles algo hasta que bueno. Me dieron ganas de estornudar. Me las aguanté para decirlo. Y al final me olvidé que iba a decir. ¿No? En fin. Cosas que pasan mientras uno está grabando un juego que nunca jugó. Y lo está grabando para YouTube. Trata de comentar. Pasan estas cosas gente. Pasan estas cosas. Sepan mi culpa. Si me acuerdo qué es lo que les iba a decir. Lo digo. Pero tampoco es que iba a ser algo muy importante. Entonces. Otra vez. Mirá. Nuevo Whisper. Naranja. Este es el Rocket. Sí. Este. Este es el que yo decía de Generations. ¿Qué es lo que hace? ¿Nos lleva a que Sonic se la dé de cabeza contra el piso? No. De que Sonic haga esta cosa medio rara. De que Sonic esté jugando con la gravedad. Por la duda vuelvo a subir porque parecía que si no me iba a caer directamente. ¿Vieron? Y agarró una vida. Listo. Ya nos estamos encariñando. Y me la pego contra este robot. Pero bueno. Ya fue. Ya fue. El homing attack me salva. Y acá está el ganchito. Joder. Terrenca estrella roja. Quiero ir rápido. Porque Sonic es de eso. Es de ir rápido. ¿No? Es de ir rápido. Porque niveles de agua que lo hacen ir más lento. Niveles de buscar trozos de esmeraldas por distintos planetas que hacen ir más lento al personaje. No existen. ¿No? Así que bueno. Yo por ende voy a respetar la historia. Y voy a hacer que Sonic vaya rápido. Esto por suerte se controla más o menos bien en el emulado de esa parte del derrape. Y acá bueno. Palanquita. Y más palancas. Y así. Parece el Barça solo. Así que. Avanzamos acá. Parece. Es el mismo como efecto del turbo. Upa. Mamita. En esas partes es cuando la emulación acá sufre gente. Pero bueno. Ya fue. Si están viendo el video. Si siguen viendo el video a este punto es porque ya se debieron haber arrancado cuando eso pasó por primera vez. Así que directamente ni me preocupo en excusarlo. En explicarlo. Otro rango A. Estamos colectando rangos A como loco. Si esto fuera Sonic Adventure 2. Estaríamos haciendo como unos recorridos perfectos. Pero no. Acá ya existía el rango S. Que no sé bien desde qué juego se implementa. Capaz fue en este. Pero. No lo sé. Porque yo 2006 no lo jugué. Unleashed no lo jugué. Y eso ya directamente no los puedo emular. Y no tengo la. Va. Tengo la Play 3. Pero. Anda a comprar lo físico ahora. ¿No? Así que mira. En esos. Este otro nivel donde Sonic atraviesa un poquito de pochoclo. Me pareció ver. Upa. Esto te hace daño. Ok. Tenemos que hacer así para que nos abra el paso. Pero no me la quiero jugar. Así que. Ahí está. Ahora sí. No quiero morir. Ya he morido dos veces. Como dos veces en el primer nivel de Tropical Resort. Sobre todo en los niveles posibles. Entonces. No quiero eso. Ya no vamos a morir en lo que queda de esta parte. Ok. Sweet Mountain va a ser. Short and Sweet. Short and Sweet así como dice su nombre. Va a ser eso. Así que acá vuelvo a apretar el interruptor. Para que los lasers estos o lo que mierda sean. No me peguen. Mi Sonic avanza. Así. Rapidito. Bueno. Rapidito no. Porque está plataformeando. Y tardándose bastante. Pero. Como manda su historia. El láser. Salió un poquito raro. Pero sirve. Y agarramos un ring rojo. Otra vez. Sonic destroza el pocho. Creo que se encuentra por ahí. Y avanzamos. Ok. Porque cambia la cámara de ángulo. Eso es medio incómodo. Pero bueno. Más plataformas. Más interruptores. Uy. Ahí está. Y ahora a este. Ok. Pequeña pausa dentro del nivel. Esto como se supone que funca. Bueno. Me parece que lo hice bien. Y ahora me tengo que mover a este lado. Un poquito más. Sonic dale. Y ahí va. El ring estrella roja. Me la chupa. A veces notarán que le digo estrella roja a los rings. Porque bueno. Hubo un equipo serbio. Que ganó la Champions en el 91. La estrella roja de Belgrado. ¿Por qué les digo esto en un gameplay de Sonic Colors? Y qué sé yo gente. Es mi canal. Así que. Yo hablo de. Siempre voy a encontrar un huequito. Para hablar de mis distintas pasiones. Y no es que yo soy. De Belgrado. Ni nada de eso. No es que ese equipo es mi pasión. Pero bueno. Es un dato curioso que les quiero compartir. Y un poco mi deber es informarlos. Mínimamente. ¿No? Ay. No tengo el Wisp para. No tengo el Wisp que me permitiría aprovechar esa cosa. Pero bueno. Ya fue. Vamos por acá. Ahora a la derecha. Es de plataformeo. Y después se quejan de Marvel Zone de Sonic 1. ¿No? Con el pedazo de temazo que tiene. Pero bueno. Ya fue. No quiero criticar a Sonic Colors. Mientras alabo a otros juegos. Pero. En fin. Es un poco injusto para mi. El hate que se come el juego que yo antes nombré. Mientras tanto seguimos avanzando. Acá nos sacamos un rango A. Tristemente. Rango B. Y mira. Con la. Con todas estas. Boludeces y todo. Ya vamos. Cuatro actos de Sweet Mountain. Nada pero que nada mal. Acto 5. A ver ahora. Y hay un Whisper encima. El amarillo. Que todavía ni lo llegué a usar. Así que. Veremos si lo usaré en esta parte. Yo espero que sí. A ver acá. Rápido. Dale. Pero Ganchito bajada. Dale. ¿Qué esperas que mata a todos estos enemigos? Podría ser un poquito más independiente. Mirá. Este Whisper azul. Este Whisper azul. Convierte los bloques. Convierte como estos bloques. Azul es en algo que podés romper. Básicamente. Pero todavía. No lo tengo. Es un juego que te refriega en la cara. Que lo tenés que rejugar. Es decir. Flaco. Si querés un rango S. Va a ser imposible. A no ser que tengas. A todos los alienígenas. En este juego. ¿Entendés? Y el Homey Attack. Que vuelve un poquito complicada las cosas. Cuando querés agarrar los rings rojos. Pero ya fue. La idea no es sacar rango S. Justamente. La idea es avanzar. Y acá Sonic. Se balancea de una paleta. Para avanzar a la siguiente plataforma. Bien ahí. Y. Ahí está. Ahí la cae. Ahí la cae. Pero esta es una linda mecánica. Pero yo la estoy ejecutando. Pésimamente. Ahí está. Solta ahí. Muy bien. Pero. Díganme gente. ¿Cómo se escucha el audio? Eso es lo que me interesa. Porque. Yo ahora la estoy escuchando perfecto. Pero hubo momentos. No cuando estaba grabando. Lo cual me sorprendió. Donde yo estaba jugando algunos niveles. De Tropical Resort. El primero. Y. En una parte. El audio se escuchaba en su mayoría bien. Pero tenía una cagada muy grande. Y es que. A ver Sony. Mamita querida hermano. Ahí está. Che. Pero esto. Me morí. A ver. Miren. Es una cosa medio antifísica esto. Porque yo. Ahí me. Ahí se soltó. Con el impulso hacia ese lado. Y saltó hacia ese lado. ¿Entendés? Ahí actuó intuitivamente. Acá también. Pero recién cuando me morí. Yo me soltaba. Yo me soltaba. Y Sonic. No. Como que parecía ni tener el impulso. La verdad. Pero bueno. Y estos rings. Sigo teniendo cero rings. O sea. No sé de qué carajo sirven estos rings azules. Pero bueno. Espera. Hay que esperar hasta que el Wisp llegue. Ven. Esto es lo que digo. Esto es lo que digo. Y. Perdón que pegué ese grito. Pero es que Sonic se iba a caer en la zona de las espinas estas. Y no quiero morir de nuevo. Ahí está. Está bien. Solamente hay que apretar el botón de saltar. Y ahora con las palancas balanceamos. Hasta la siguiente paleta. Pero bueno. Lo que yo les decía. Vanquen que acá la vuelvo a cagar. Lo que yo les decía. Es que a veces jugaba a un nivel de Tropical Resort. Y. Había. Un segundo en donde. Es como que se escuchaba tildeada. No sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo en otras palabras. Pero es como que la música se escucha. El 90% del tiempo. Pero que después hay un momento en donde frena. Para. Y es bastante incómodo. Pero ahora la estoy escuchando bien. O sea. No escucho ningún corte. Ni nada de eso. Y ahora rango C. Estamos empeorando cada vez más. Pero bueno. Este fue el acto 5 o 6. Ok. Ahora vamos al acto 6. Acto 6 de Sweet Mountain. Ya morí una vez. Así que no logré lo que prometí al principio del video. Pero. Ya fue. Mientras vemos ahí a Sonic de nuevo. Yendo por los pochoclos. Sí. Esto dorado se puede romper. Sonic rompe. Sonic rompe digamos los productos millonarios. Es un ferviente comunista. Y quiero romper más. Ahí está. Agarro los ring rojos. Bien ahí. Bueno. Ese ring rojo era más fácil de agarrar que la mierda. Pero bueno. No lo hice. No lo agarré. ¿Quién me entiende? ¿No? Whis violeta. Mamita querida. Parece. Hay Whis para todos los colores. Efectivamente. Y yo acá que me quedé sin boost. Por eso tengo que hacer homie attack con toda esta gente. Y Sonic que estos carteles rompe no sé. Con la frente. Tiene un pedazo de cabeza. Indescriptible. Porque para romper. Porque si es con el boost. Bueno. Te lo entiendo. Pero para romperlos corriendo. A velocidad normal. Yo sé que Sonic es rapidísimo. Pero mamita hermano. Otra vez. Otra vez me vuelvo a golpear con esta gente. Porque no tengo boost. Y me da paja frenarme a buscarlo. Y agarrarlo. A ver. Acá que se supone. Es ir por acá. Sí. Es por acá. No te dan nada los rings azules. Evidentemente. Y Sonic. Y yo tengo cero rings. Hablando de rings. Pero bueno. Acá está el final del nivel. Muy corto. Y a ver este. Me da curiosidad saber el rango de esto. Mira. Me parece que al ser tan corto. Y tardarme un minuto. De 21 segundos. Me castigo por eso. Pero. No es que recibí daño. Ni nada. Así que un rango C. Me pareció un poco bajo. Pero bueno. Y así. De la nada. Fíjense. Rango. Dos rango A. Rango B. Fuimos empeorando poco a poco. Solo falta ganar al jefe. Con no sé. Rango E. Pero bueno. Veremos como nos. Si yo era un alien. En necesidad de salvar. ¿Dónde estaría? Experiencias me enseñaron. Para investigar. Y acá sale la invención de Eggman. Miren los subtítulos. Decía culo ahí. En este juego para niños. Por la mala Sonic. Evidentemente. Let's dance. Igualmente yo creo. Sonic sabe que este es un. Un robot de Eggman. Imagino que lo supone. Pero. Eggman acá. Supuestamente. Armó el parque. Para redimirse. De sus errores pasados. Así que. En teoría. Este robot. ¿A quién le pertenece? Esto es lo que me pregunto. En teoría. ¿No? Ya sabemos que es de Eggman. Porque además. Hasta escuchamos su voz. Pero. Hay que ver. Con qué justificación se da. Bueno. Ya el barco se está hundiendo. Es el titánico. Básicamente. Así que imagino que. En este. Campo de batalla de nieve. Vienen. Estos payasos. A luchar contra mí. Que nada. Homey attack. Y se. Y se acabó. Así es. O todavía no está acabando. Bueno. El barco se levanta. Sonic. Se va. A no sé dónde. No sé. No sé. No sé. No sé qué hizo Sonic. Para. Saltar tan alto. Y llegar de nuevo hasta acá. Pero. En fin. Lo voy a tomar. Los cañones. Guarda. Y ahora bueno. Vamos a luchar otra vez. No tengo rings. Así que cuidado. Seguramente vaya a ser lo mismo. Pero capaz haya alguna diferencia. Mira. Rings acá. No. Debo ir bien. No me debió faltar a ser alguien. Ah. Más o menos entiendo. O sea. Como te pone toda esta mierda por acá. Cada vez. En teoría. Va a ser más difícil pegarle. A este chabón. Porque se defiende. Con esto. Exactamente. Y yo terminé muriendo. Así que bueno. Ahí vamos. Otra vez muero por estos cañones de mierda. Bueno. Ya fue. La tercera es la vencida. La gente. No puedo morir más con esto. Y no puedo darle a los cañones. Así. Totalmente rojo. No puedo. Porque ahí. Sonic no es tan por onda. No se lo banca. No se lo banca. Y ahí yo no le quise pegar. Pero no me quedó otra. Porque directamente vino hasta mí. Pero ya volvemos a pelear contra este chamba. Agarro los rings. Y esta parte debería ser fácil. 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 Si es que yo. Directamente no me regalo. Yendo. A donde el chabón está apuntando con su arma. A ver. No se por qué me gasto el boost ahí. Hay que pegarle una vez más. Ahí está. Se vuelve. Si se vuelve. Ok. Dos minutos. Dos minutos y treinta segundos. Esto todavía se puede lograr. Si aprendo de mis errores. Pero es que no se pueden esquivar. O sea. Si te agarran a media altura. Las bombas rojas no se pueden esquivar. Es una cagada. Pero bueno. Decí que ahora en esta parte. Al principio te dan unos rings para. Para agarrar. Y a ver. Este payaso. Ahí está. Primer golpe. Me golpeó él. Ahora no sé cómo. Agarró un ring. Y ya está. Otra vez. Imagino que ahora será hacer esto una vez más. Y el chabón. La palma. Mientras acá tengo un boost. Que no es muy útil. Pero. Dale. ¿Dónde está? Algo explotó. Y ni siquiera entiendo qué pasó. Es más. Parece que. Le gané al jefe. Bueno. Perdónen gente. Pero. Directamente. Directamente. Corrí hacia el lado izquierdo. Y. Parece que nos perdimos. Qué es lo que generó la explosión. O qué carajo explotó. Pero bueno. Le ganamos al jefe con el rango C. Ponemos siguiente. A ver qué pasa. Vienen Tails y el Whisper. Por Dios. ¿Qué sigla ridícula? Hiperina. Mientras marca músculo el Whisper. ¿Como una batería? No. Bueno. De acuerdo. Es su vida. Y tú solo tienes un sabor. Mira lo que sucedió. La batería es una especie de desestabilidad. La cosa divertida. La primera vez traducida como odora de cuerpo. De todos modos. Pelón bigotudo. Obviamente Eggman. Por si no cayeron. No. En serio. Él es deslizando de su poder. Todo su poder. Y usa para una maldita. ¿Mamal aquático? ¿Una maldita? ¿Una maldita? No. No. Un porpo. Oh. Un porpo. No. En serio se confundió del fin con fin. Mamita querida. Tails. 300 de IQ. Pero la comprensión lectora. En la B. Pero bueno. Acá descubrimos el plan de Eggman. Descubrimos el plan de Eggman. Y qué es. Y bueno. Ya. Cuáles son sus verdaderas intenciones en este nivel. Y bueno. Acá se terminó. Terminamos Sweet Mountain. Un lindo nivel. Una buena estética. Los niveles en general muy fáciles. Es más. Este juego. Está siendo muy fácil. Sobre todo los jefes. Por más de que morí un par de veces. ¿Cierto? El primer jefe fue un chiste. Lástima que se trabó. Y no lo pudimos ver bien. Pero. En fin. Estoy disfrutando este juego. Pero. Todavía no. No entiendo. Tanto. Por qué tuvo una recepción tan positiva en su momento. Es más. Yo. Es más. Hice algunas acotaciones sobre los diálogos. Porque hay algunos chistes. Que hace Sonic. Que hace Tails. O cosas que no son chistes. Pero diálogos que se supone que son graciosos. Vea. Qué sé yo. Es como decir. Dale. O sea. Dejá de hacerte un poco el chistoso. Sonic Colors. Pero está bien. No me parecen tampoco tan mal. Y no son tampoco lo principal. Lo principal son los niveles. Y acá el juego está bastante bien. Pero. Para ser el juego que en el 2010 se dice que revivió a Sonic. Por más de que es Opinion. Hoy ya sabemos que está. En decadencia. No me parece que sean la gran cosa. Pero falta un montón del juego. Pero por ahora. Esta es la parte 2. Obviamente. Cualquier idea. Que tengan para mejorar esta clase de videos. O cualquier idea de videos que tengan a futuro. Tenga que ver o no con Sonic o no. Díganle en los comentarios. Denle like. Suscríbanse. Y nos vamos a estar viendo en el siguiente capítulo de esta serie. Goodbye.